Let the party sit the floor, let the party sit the floor, let the party sit the... Oye, oye, que yo no me quiero llevar mal con nadie. Hola, me quiero liar contigo. ¿Y tú quién eres? Cada día eres más gilipollas, inmaduro vale. Mira Dani, todo esto es por tu puta culpa, que eres un mierda gatos lameculos de angostas panojas del paraje de los putos. Hasta los cojones de gente como tú. Eres el culmen de la degeneración física y mental. Dani, ya me estás hinchando la vena de las interesantes, has llegado para infectar a los fracasados de la cara. Pero esto, con esta consecución de fracasos y errores en los que se basa tu vida, que además es una puta mierda social y moralmente, voy a tener que extirparte esa cara de efecto remarcado que te gastas por la vida cuando, mi tormento desmantelado, la próxima vez que te presentes ha sido una llamando de Dani o dejes plantada a otra persona para atender una llamada de esquipe, para pajearte si no es sexualmente porque eres un inútil, voy a impulsar mi cuerpo a entrar directo hacia su posición, hecho que provocara la destrucción inmediata no te haría una luta o un puto maricón de robados, pero mientras haces tus gimpolleses intentando atacarme así habrás comido una ración de medidas. Espero que tras la comisión de justicia impartida hacia tu persona no vuelvas a llamarte Dani. Estás avisado.